Es fácil de entender, si quieras lo necesitas, te vas para vivir, es tu amor, es tu gracia y tu locura. Es tu amor, es tu gracia y tu locura. Quiero que sepas, todo lo que me consume, es el problema. Es que no sabes que si quieras, si quieras lo necesitas, te vas para vivir, es tu amor, es tu gracia y tu locura. Es tu amor, es tu gracia y tu locura. Es tu amor, es tu gracia y tu locura. Es tu amor, es tu gracia y tu locura.